¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Huaraz en la región Ancas? Si quieres saber qué cosa es la cuarteada, el cuchuro, los voladores, si quieres conocer a Don Crisanto Huarac y sus raspadillas, si quieres disfrutar de este recorrido culinario, pues mira Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos.